Cordial saludo, la DIAN impuso una sanción de tres días de cierre a la Piedra del Peñol en el establecimiento que funciona en este lugar. Para ampliar esta información me encuentro con Luis Carlos Quevedo, Director de Fiscalización de la DIAN. Director, muy buenas tardes, cuéntenos por qué se impone esta sanción y qué es lo que pasa en la Piedra del Peñol. Muy buenas tardes, nosotros no hacemos referencia puntuales a las investigaciones de nuestros contribuyentes que están sometidas a una reserva de ley. Lo que sí podemos decir es que nuestro catálogo sancionatorio contenido en el Estatuto Tributario Nacional, eventualmente cuando se identifican algunos hechos puntuales, nos pueden llevar a determinar la imposición de una sanción de cierre de establecimiento de comercio en los términos que establece la norma para el efecto. La sanción puntual fue de tres días, entonces, ¿qué pena molestar? El Estatuto Tributario establece la posibilidad, una vez se surten investigaciones, de llegar a cierres de establecimientos por tres días. Y así, una vez se verifican los hechos en las investigaciones que de ordinario se adelantan por la entidad, podemos llegar a imponer un tipo de sanción de estas. En general, ¿por qué se da esta sanción a un establecimiento comercial? Un establecimiento comercial, un comerciante como tal, tiene múltiples obligaciones tributarias. Muchas son de nuestra competencia investigativa y obviamente ahí verificamos el cumplimiento de aspectos formales, sustanciales, que eventualmente cuando se encuentra alguna imprecisión nos puede llevar a una investigación y eventualmente podemos llegar a la imposición de una sanción. Bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento, sigan conectados a nuestras redes sociales. David Trujillo, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total.